El príncipe William celebrará un cumpleaños histórico sin su wingman en triste realidad. El príncipe Harry no estará con el duque de Cambridge para conmemorar su 40 cumpleaños, en lo que ya será un asunto teñido de tristeza debido a que su difunta madre, la princesa Diana, nunca cumplió ese año. La princesa de Gales murió a los 36 años en un trágico accidente automovilístico en París que ha afectado tanto a William como a Harry desde su infancia. No solo la ausencia de su madre probablemente agregará un toque de tristeza al asunto, sino que las celebraciones importantes, incluidos los cumpleaños, a menudo recuerdan a las personas con las que se han distanciado. El ambiente en el jubileo de Platino de la reina fue un poco frío entre los Sussex y los Cambridge, ya que no hubo interacción pública entre los cuatro. Natalie Oliveri escribió en 9 Honey, un medio de noticias australiano, que el príncipe Harry, que alguna vez fue el compañero de ala de su hermano, está a miles de kilómetros de distancia viviendo una vida completamente diferente a la que él, y William habían imaginado al crecer juntos en el palacio de Kensington cuando eran niños. Desde que el príncipe Harry decidió mudarse con Meghan Markle a Estados Unidos, y renunciar a sus deberes y patrocinios reales, se ha acumulado mucha más presión sobre William, Kate y sus tres hijos. La señora Oliveri agregó, la triste realidad es que un hermano ha elegido alejarse de su papel real, dejando que el otro lleve solo la carga del deber. Sin embargo, la carga no recae completamente en el duque de Cambridge, ya que su padre, el príncipe de Gales, asume más roles cuando la reina no puede, y otros miembros de la realeza como la princesa Anna, el príncipe Eduardo y la condesa de Wessex también se hacen cargo. Durante las celebraciones del jubileo, la realeza de alto rango tomó el centro del escenario con énfasis en el futuro de la monarquía con la asistencia del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Mientras tanto, el duque y la duquesa de Sussex fueron vistos a través de las ventanas sobre Horsgaard's Parade, y en la ceremonia de acción de gracias en St. Paul's, donde se distanciaron notablemente de The Firm. Según el Daily Mail, el príncipe William está de luto por la ruptura de su relación con su hermano, que está tocando fondo, ya que parece haber pocas posibilidades de reconciliación, según los amigos del futuro rey. Uno dijo, él, William, alternaba entre llorar por lo que había perdido y sentirse muy, muy enojado por lo que había hecho su hermano. Realmente ama a Jerry y siente que ha perdido a la única persona, aparte de su esposa, que entendió esta extraña vida de ellos. La fuente agregó, pero él cree que hay cosas que simplemente no haces. Y Jerry ha cruzado esa línea al 100%. La fuente agregó, pero él cree que hay cosas que simplemente no haces. La fuente agregó, pero él cree que hay cosas que simplemente no haces. La fuente agregó, pero él cree que hay cosas que simplemente no haces.